Hola amigos, así es la estación Sirena en el Parque Nacional Corcovado. Los voy a llevar en un tour para que entienda cómo funciona esto. Cuando ustedes llegan al parque, tienen que quitarse los zapatos y dejarlos aquí porque no es permitido entrar con zapatos. En este lugar se dejan los zapatos y si andan sandalias, se las pueden poner y andar aquí adentro. Aquí está la tienda de souvenir que por el momento está cerrado. Luego, este es el corredor, vean qué lindo. Desde aquí la gente se sienta a disfrutar. Normalmente, después del almuerzo, todo el mundo toma un descanso para esperar que baje un poco la temperatura. Y aquí, como es un lugar abierto, siempre corre mucha brisa. Cuando usted llega a la estación, existen estos lockers para dejar las mochilas. Y al mediodía, después del almuerzo, te dicen en qué cama vas a dormir. En este lugar duermen los guías. Como pueden ver, todas las camas tienen un número asignado. Y esta es la sección de los guías. Ahora vamos a ir para que conozcan dónde duermen los turistas. Ahí, en esa plataforma que está ahí, duermen los turistas. A propósito, también existen estos lockers para esos turistas que andan con equipo fotográfico muy caro, pasaportes, dinero, y no quieren arriesgar que alguien se los robe, aunque aquí es muy seguro. Entonces, pueden rentar uno de esos lockers. Aquí está la plataforma donde se quedan los turistas. Hay dos plataformas de este tipo. El tipo de acomodación aquí son camarotes, igual que donde duermen los guías, con mosquetero. Las sábanas se cambian todos los días. O solo si usted se queda dos noches, pues usa las mismas sábanas. Pero cada vez que se va a un cliente, quitan todo y vuelven a atender. Ahí está la lavandería. Aquí se tiende la ropa. Ahora vamos para que vean los baños. Aquí, a mi derecha, están los baños de las mujeres. Vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco baños. Vean los lavamanos, todo muy limpiecito. Aquí están las duchas de las mujeres. Hay cuatro también. Luego siguen las duchas de los hombres, que hay cuatro. Y los baños de los hombres, que son tres. Y el orinal. Para esos turistas que quieren lavar ropa o zapatos, existe un lugar adecuado. Ahí. Y aquí pueden lavar sus botas, sus zapatos. Especialmente en la época lluviosa, que se ensucian mucho. Ahora vamos a ir para que conozcan el comedor y la cocina. Vean qué lindo. Como el lugar abierto hace que usted se sienta que está totalmente en la naturaleza. Estoy haciendo este video hasta ahora que todo mundo anda caminando. Entonces, todo está en silencio. Y no vemos a nadie por aquí, porque todos andan caminando. Esa es la otra plataforma donde duermen los turistas. Son dos plataformas. En este edificio duermen los empleados. Vean qué lindo. La estación está conectada por pasillos. Este es el comedor. Y allá al fondo está la cocina. En este momento está cerrada, porque ya pasaron los tiempos de cocina. Pero vamos a ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando los turistas tienen las comidas, ellos vienen aquí. Aquí siempre van hasta los platos, las cucharas, los cubiertos. Y ahorita no hay bandejas, pero normalmente hay bandejas. En esta mesa ellos ponen ensalada. Y allá va a ser el bufé. Entonces, los turistas hacen una fila. Y ahí les van poniendo la comida. La comida en Sirena es muy rica. Muy variada y muy abundante. Luego, una vez que se le da el plato de comida, se lo traen y se lo comen aquí, en el comedor. Sirena es un lugar muy bonito. Es un lugar de compartir. A mí me encanta venir, porque hay turistas de todo el mundo. Entonces, es un turismo muy específico. Es un turismo que le gusta la naturaleza. Está muy concientizado, muy educado. Entonces, uno hace amigos aquí. Muy fácil hacer amigos de todo el mundo. Veo las mesas. Para rellenar agua. Aquí tenemos este dispensador. Con agua fría, que rico. Y a los que les gusta té, pueden rellenar con agua caliente para hacerse un té. Aquí está el lavamanos. Ahora sí, vamos a seguir. Esa casita que está ahí al frente. Este es los guardaparques. Allá atrás están los paneles solares. Ese es el tractor que va a traer la comida a la playa, porque la comida aquí llega en barco. Y la estación normalmente trabaja con paneles solares. Pero, como hay muchos congeladores, debido a la cantidad de alimento que se almacena, se tiene que usar un generador, especialmente en los días nublados, ya que los paneles solares no generan suficiente energía. Y aquí tenemos el souvenir. Todos los productos que se ofrecen aquí son locales. Se compra principalmente a proveedores. La idea es que sea una economía circular, que más gente se beneficie. Igual con los alimentos. Casi todo lo que se sirve en la cocina, viene de productores locales. Se venden varias cosas. Por ejemplo, aquí se vende café durante el día. Y se venden varios productos, como chips, galletas. Todo hecho por gente local. Estos jugos deliciosos que se ven ahí, ya no quedan mucho, porque los turistas compraron, son hechos aquí. Y muchos chips de plátano, banano, yuca, todo eso se hace y se compra a nivel local. Entonces ya les di más o menos una idea de cómo es la estación Sirena. Espero que les haya gustado el video. Y vámonos a caminar.